Música Música Vamos a hacer jabones, saltateo, saltateo, chequeo, y lo hacemos en el final nomás Ese, ese, la que está aquí, la que está aquí, la que está acá, está acá ¡Gracias! 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 Fíjate en tu votación Amén La 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 lauh nice No, 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 no El dolor tiene miedo, pero cae, no le va a pasar Segunda pasada, un, dos, tres, va Segunda pasada, pa, 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 pa Cargara, 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 va Un, dos, tres, va Para ayudar a decirle a la gente a donde va La cargara, 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 carg Aplausos O que la posamos montar a todo nuestra candela Que el putado estaba cosicando desde el encerro Y ahora vamos a montar a todo nuestra candela Nuestra candela Nuestra candela Nuestra candela Nuestra candela ¡Selta Candela! ¡Selta Candela! ¡Selta Candela! ¡Ahh! ¡Selta Candela! ¡Sí! ¡Muy va!